hola a todos bienvenidos a ruso game hola a todos bienvenidos a ruso game como recordarán en la segunda parte no quedamos aquí yo creo que podría ser la última parte espero que les haya gustado el juego y seguí subiendo muchos juegos y le voy a ser progresado tuve encontré, vine a ver lo de la tribu y me di cuenta de que te le podía quitar la máscara también me di cuenta de que podía mirar yo estuve revisando de que estas rayas que tienen son números números romanos 1, 2, 3, 4, bueno el 4 no es un número romano pero ya me entienden hoy día fui, no, ayer fui a ver a mis amigos y los amigos que tengo yo y le pregunté que podía hacer ya que no quería ver el vídeo y cómo resolverlo pero tampoco pero tampoco tenía comentarios así que le pregunté que me dieran pistas y me dijeron que con las cosas que tenía me tenía que subir aquí y mover esta cosa para poder bloquear la puerta de la serpiente yo le dije que tenía que usar el centro de madera y así la podía empujar, no ahí está, bien también, pero no estaba bien, no estaba completamente debería empujarla no, no puedo empujar creo que debo subir de nuevo, o sea empujarla con algo a ver, voy a, a ver la roca a ver, vamos a probar la roca ahí está entonces con la serpiente bloqueada lo siento por mover tanto la imagen es que es difícil, la imagen es muy grande y no puedo apretar bien donde quiero ir lléganse la de la serpiente ahora que hago vamos a meter algo dentro no, al centro al poco acá agarro este, esta cosa una un cryptex no sé que es un cryptex a ver, vamos a revisarlo a ver bueno, no sé que es también vine a ver este pájaro no sé medio un segundo tenía que hacer algo con este loro me dijeron que el loro no era para el fantasma del capitán también mis amigos lo que sí me dijeron que tenían que usar esta máscara pero ¿cómo? uno uno dos tres cuatro a ver la fruta uno un segundo dos tres cuatro voy a tratar la pera se supone que es verde así que le vamos a dar fruto verde uno uno dos tres No sé, pero como que en este lugar está medio lento La cuestión, o sea, si me voy a otro lugar, el mono se mueve normal No sé, ya, sac Me levanto a las 7, desayuno a las 9, almuerzo a las 2 y cena a las 11 Ok, y se voy Mejor anoto lo que dijo el logro antes de que se me olvide Ya no necesitaré los frutos Ok, que se Me levanto a las 7, desayuno a las 9, almuerzo a las 2 y cena a las 11 Ok, me puedo ir Yo pensaba que tenía que recolectar frutas y ponerlas aquí Me equivoqué No, no se me ocurre lo que puedo hacer ahora También para... Me dijeron que para derrotar al fantasma, este Tenía que derrotar al escarabajo Me dijeron que necesitaba poner una cruz, pero no sé cómo ponerla No sé dónde hay una cruz, o sea He buscado, corto el mapa y no he encontrado ninguna Me dijeron que derrotar al escarabajo Ok, creo que tengo que resolver el acertijo para poder avanzar Voy a poner pausa en vídeo para pensar qué puedo hacer Y ya vuelvo Ok, me di cuenta de que estas... Esta cuestión, el Cryptex Tiene como manilla de reloj Por eso Y... Y seguro que tengo que hacer... Me dice, me levanto a las 7 Desayuno a las 9 Almuerzo a las 2 y cena a las 11 Ok, tengo un plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2 ¡Listo! Es un... Un... Un telescopio No, un telescopio No, es una... ¿Me acuerdo cómo se llaman? En que con esto tenía... Que derrotar al escarabajo gigante Pero no sé qué hacer ¿Qué? Voy a subir la imagen ahora Nuevamente, perdón por si se mueve tanto Buena idea, pero no puede ir al ras del suelo O sea, no tiene que estar en el suelo, o sea... Debe mantenerlo La liana colgada, o sea... A ver, a marro Ok, sí, funcionó, ok Y al otro árbol Buena idea, pero no puede ir al ras del suelo, o sea... Algo debe sostenerlo ¿Los troncos? O sea, lo único que lo puede sostener, o sea... Ahí está, ahí está Ahora debería poner el tronco, se supone Y ahí lo tengo Ok, ahora... También creo que necesito el catalejo Así se llamaba el catalejo Pero no sé de cómo, o sea... O sea... No sé cómo ponerlo Ah, ahí está Claro ¿Ahora que la magia suceda? Ah, está ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No Ok Creo que tengo que hacer algo La fuerza... Este... Este batón de sol, creo El centro de sol Fuerza de la naturaleza Ahí está No, no Su trampa tiene un ligero inconveniente Ah, claro, o sea... Con el sol rompo la... Se corta la liana Y le pega... Este tronco le pega el escarabajo Pero debo quitar estas cosas Este tronco, chicos Ahora debería funcionar, o sea... Debería funcionar Vamos a intentarlo Ya tres segundos Lo hago El ritual Y lo logre... ¿Qué? Bueno, lo he hecho Ah, tenía que agachar Como si no me hubiese golpeado ¿Qué hago hasta llorando? Derrotamos el escarabajo gigante ¿Ahora qué? Tengo este bambú Por ver La rama de bambú Cortada Ok Ok Y eso no me falta el fantasma Le vamos a una rama corta Tengo... También no he usado la rama doblada La línea es muy larga La lista Espera Espera No Ahora ¿Ahora qué hago? Dor ¿Por qué no funciona? Ah, espera Ahí está Ahí está Tengo la cruz de bambú Y a este tipo le debo poner la cruz Para que me deje de auto-argumentar Un asco Y aquí le lanzo la cruz Si no, voy a poder meter para allá para... Tengo la cruz Déjame en paz No Tengo que tirar la cruz Buena puntería Vemos que por fin conseguiste una cruz en tu tumba, Charlie Qué buena noticia Ahora que tu tumba tiene la cruz Podremos irnos a descansar en paz A más no hubiéramos ido sin ti Fuimos grandes amigos en mi vida y también en la muerte Gracias por esperarme, amigos Muchas gracias, amigo Por permitirnos descansar en paz Estamos en deuda contigo Vemos que encontraste el sombrero del Capitán Morgan Si alguna vez estás en problemas Póntelo y nos invocarás Hasta pronto Ok, lo derrute O sea Ahora tengo este Una garrocha de madera Ok, a ver qué hago con él Me falta el cocodrilo Ok, eso Le juro que fue un accidente ¿Qué hago? ¿Qué hago? Como decía Hago suerte Ahora que Esto Vamos a volver a probar con todo El centro No Ah, no Por el sombrero Para Buscar a los piratas Ah, debo soltar Diana Diana Me coja Agarró Ah, ahí está ¿Dónde está el mapa? No veo el mapa No tengo el mapa O sea Ahora acabo el tesoro Pero estoy Me acuerdo de que aquí está el tesoro Ah, hay una pala Aquí está La pala Encontramos el tesoro Sí, por fin Después de tanto esfuerzo Por fin lo encontramos Ahora cabemos Cabemos, dije Cabemos, cabemos, cabemos Por Dios Ah Ahí está el tesoro El tesoro es nuestro Abrilo Está con Candado Eso Ok, debo buscar la llave Debe estar ahí Ok, voy a poner pausa en video Para buscar la llave Hola Bueno Después de estar buscando Como Tanto rato Me vi Me di Tuve que ver Era un pide Porque ya No se me ocurría nada Y vi que él necesitaba La pala Para romper el candado Por cierto ¿Qué? ¿Cuál? Tortodrick Pensaba que estabas En las mazmorras Del castillo Yo pensé lo mismo Te sorprendería saber Cuántas puertas Puede abrir una moneda De plata Este tipo Gracias por encontrar El tesoro para nosotros Estima que Nos iremos a disfrutarlo Y tú te quedarás Estrepado en esta isla Lleva la suerte tuya Jack Ok No puedes permitir Que Tortodrick Se quede con él Tesoro Por el que luchaste No te rindas Creo que tengo que hacerlo O sea Acabar de nuevo Ahora que me acuerdo El fantasma pirata Me dijo Que si usaba Su sombrero Me decía Que podía invocarlo Tal vez Pueda hacerlo Para invocar Al fantasma No puedo creer Que haya perdido El tiempo Buscando una llave Y el tineco Se la para Siente inútil Doctor Drake Pensaba que Estabas en las Más borradas Ya Vamos a sacarlo Acabo Me lo pongo El sombrero Ahí está Mis amigos Toma Gracias por ayudarme A ponerte el sombrero Del capitán Morkan Nos invocaste Eres un Era un capitán Bueno Es muy irónico Pasamos toda nuestra vida Buscando este tesoro Y ahora Ayudamos Lo compartiría Con ustedes Caballeros Pero yo hice El casi 99% Del trabajo Así que Tranquilo No tenemos El tesoro Tú te lo ganaste Disfruta Con prudencia Nos vemos Más allá Claro Espero Pero espero Ok Gracias por ayudarme A conseguir el tesoro Prometo enviarte Una parte Cuando llegue A algún puerto Espero Si te gusta La aventura Entra en Kgames.com Donde encontrarás Muchas más Te veré pronto Pirata Y terminamos El juego Fue divertido Y si me di cuenta De que acabo De activar la música No me di cuenta Que la tenía apagada O sea Quería subir este video Pero bueno Gracias por Ver Ver estos videos Y por favor No olviden dejar Un Me gusta Aquí abajo Y Si les gustó el video Suscríbanse Y aprietenle La campanita De notificación Para Que sepan Cuando suba un video Y por favor Envíenme en los comentarios Si quieren que suba A un juego Ahí Le Hay para Estar enterado Y bueno Sin nada más Que decir Hasta pronto